¿Qué es lo que yo considero que es el más malagueño de los lugares de Córdoba, que son las bodegas campos, lo mismo que el Pimpi es el más cordobés de los lugares de Málaga? Y creo que estamos ante un poeta que ha dividido su vida entre Córdoba y Málaga, y que siempre que puede se va a Málaga, pero siempre añorando a su Córdoba. Así que no podía ser el mejor sitio donde, por sacar a bola, hemos acabado esta tarde presentando esta antología. Esta antología que, bueno, como ha dicho Rafael, es una pequeña editorial, El Toro Celeste, que previamente y contemporáneamente edita digitalmente una revista con el mismo título, El Toro Celeste, que fue para lo que primero me pidió Rafael que hace un par de años organizara un dossier de homenaje a Pablo, en el que intervinieron muchas de las personas que han estudiado la poesía de Pablo y de Cántico, y que ahí está colgado en la red, como están ahora tantas cosas, en el número, creo, siete, me parece, y después de la revista El Toro Celeste, que ustedes pueden buscar en la red. Después me pidió esta antología, esta antología que no me dijo ninguna indicación como tenía que ser. Es verdad que yo que conozco a Pablo desde 1970 y he tenido con él una, y tengo una amistad grande. Es verdad que cuanto más cercano es el poeta, quizás es más difícil hacer una antología. Yo opté por hacer una antología muy personal. Es decir, he tratado de elegir los poemas que yo creía que le iban a gustar más a Pablo, pero también combinando con los que a mí más me gustan de Pablo, cosas que eran difíciles de combinar las dos cosas, y que también fueran poemas, aunque realmente yo creo que de la obra de Pablo no hay ni un solo poema que sobre, porque es un poeta que ha publicado poco, pero creo que es su obra de un rigor tal que no es como otros poetas que a lo mejor nos sobran muchos poemas. Creo que de Pablo no sobran ninguno, pero no podía ser su obra, su poeta, suya completa, y entonces había que elegir. El otro problema era hacer una introducción. Una introducción que, claro, la obra de Pablo está muy estudiada, está muy revisada por personas de nivel académico, que yo evidentemente no tengo, y también opté por hacer una introducción, de la que le voy a leer la mayor parte, en la que también hay un acercamiento a Pablo como persona a la que yo he ido conociendo a través de los años, desde que le conozco, que estaba completamente alejado de la poesía, hasta estos momentos, que es el patriarca de la poesía española y que va a tener el máximo reconocimiento académico como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca dentro de apenas un mes, con lo cual no podía ser coronarse su carrera poética mejor que en la cátedra de F. Luis de León. O sea que ese Pablo es el que yo les voy a acercar de alguna manera en este prólogo. Pablo me ha dicho que el prólogo es muy duro. Ustedes juzgarán ahora cuando lo lea. Un día, en su casa del paseo marítimo malagueño, el poeta Jorge Guillén, mientras me alargaba un bombón en cuya envoltura aparecía el nombre de Wolfgang Amadeus Mozart, me dijo, esta es la verdadera celebridad, llegar a la chocolatería. La anécdota sirve para corroborar cómo la fama, la celebridad, pueden convertir el nombre de un músico o de cualquier artista en el emblema o en la seña e identidad de un determinado país o circunstancia, o simplemente en la representación de un arte mismo, como el caso del músico de Estrasburgo, recordar el poema de Cernuda, la música que es Mozart, dirías. Ese romper las fronteras del específico mundo del arte y que es la suma de la notoriedad en el mundo de la poesía se materializa cuando un autor pierde hasta los apellidos y es conocido simplemente con un nombre. Así sucede con los grandes poetas universales, por ejemplo, con Homero, con Horacio, con Virgibio, con el Dante, con Shakespeare, con San Juan, con Juan Ramón, con Federico. Hay otro grupo de escritores y artistas que quizás por su venerable aspecto o por su alta categoría académica o humana les ocurre lo contrario, se le antepone siempre el don delante del nombre. Así ocurre con don Benito Pérez Jaldós, con don Ramón María del Valle en Clán, con don Antonio Machado, con don Pedro Salinas y hasta con el propio don Jorge Guillén, que es quien origina este cuento que no tiene otro sentido que certificar cómo el exquisito poeta de cántico Pablo García Baena ha alcanzado ya ese grado de notoriedad o de adección, de admiración o de consenso que le hace ser conocido tan solo por su nombre, Pablo. Hace tiempo que cuando en el mundo de la poesía y de la literatura española alguien dice Pablo, sabemos ya muchos a quienes quieren referirse. La celebridad es caprichosa y distribuye sus preferencias de una forma misteriosa que solo puede tener una explicación, si es que alguna tiene, por razones que van más allá de lo razonable y cuyo último sentido es la adhesión y el alto reconocimiento de una mayoría a la obra de alguien que ha sabido expresar, como ningún otro o como muy pocos, sentimientos íntimos e intransferibles que en sus obras han resultado ser universales. Y me viene a cuento otra anécdota sobre este reconocimiento que la obra de Pablo tiene desde hace ya años. Se celebraba en Sevilla un importante encuentro literario y con asistencia de importantes escritores y poetas y en una conversación sorprendieron a un poeta alto también andaluz, Vicente Núñez, de genial y de fina ironía y de esparpajo que le decía a Octavio Paz, sí, usted es muy bueno, pero Pablo es mejor. Ante el desconcierto y la extrañeza del poeta mexicano, premio Nobel de Literatura. Pablo García Baena, al que su amigo y compañero del grupo cántico Ricardo Molina definió en un memorable poema como criatura inspirada, ha conseguido ese raro privilegio. Si hoy decimos, hablando de poesía, el nombre de Pablo, todos sabrán que nos estamos refiriendo al autor de Antiguo Muchacho. Pablo García Baena, el poeta cordobés y malagueño, cuya obra se ha convertido en un referente indispensable para generaciones y generaciones de poetas y lectores de poesía, esa manera de entender el mundo que se transmite de unos pocos a cada vez más pocos y, sin embargo, imprescindible para sobrevivir en un mundo cada día más incomprensible y hostil. Pero no siempre ha sido así y el camino hasta llegar aquí ha sido largo y tortuoso. En él ha habido silencios, apartamientos, lejanía, desconocimiento, la indiferencia de los críticos, la pereza de los profesores para cambiar sus fichas y cuadros explicativos de la historia de la poesía española contemporánea, sino otros intereses más espurios e inconfensables. La soberbia y prepotencia de algunos frente a la sencillez y la humildad de quien verdaderamente es grande como lo es Pablo y cuya grandeza ha acabado por imponerse frente a todo pronóstico y ha obligado a muchos a cambiar el relato de la historia de la poesía española del siglo pasado. Y esa historia, la de la recuperación de la voz y la obra paulima, que ha resultado ser de referencia y emblemática de nuestra poesía de la segunda mitad del siglo XX, empezó aquí y por eso es justo que aquí hoy se le ofrezcan estas páginas desde el Toro Celeste. En Málaga, en un lejano día 11 de marzo de 1971, en una taberna en el 49 de la calle Ollerías, donde un marileño hombre de teatro, Jacinto Esteban, acogía en su local, El Corral, a un grupo de inquietos artistas, intelectuales, escritores y poetas malagueños jóvenes, contestatarios, heterodoxos y audaces. Tan audaces como para celebrar un homenaje, el primero después de más de 15 años de silencio poético, a Pablo García Baena, a pesar de la provisión gubernativa para celebrarlo, preceptiva en aquellos tiempos dictatoriales. Allí nos reunimos un grupo de poetas malagueños, Fernando Merlo, Pepe Aguilera, Pepe Borno y Rafael Pérez Estrada, yo mismo, ofreciendo nuestros poemas y allí estuvo acompañado de toda la reducida sociedad cultural malagueña de aquellos momentos oscuros y poetas y artistas y amigos venidos de Córdoba, con adhesiones de Vicente Alessandre, de Jorge Guillén, de Damas Alonso y de Gregorio Prieto. De todo aquello, Bernabé Fernández Canivel, el cónsul general de la poesía, confeccionó en la imprenta Dardo un precioso cuaderno que las circunstancias impidieron que se terminase y cuyo precioso material está desaparecido. En ese material se incluía un poema que Pablo había escrito, con mi terca y maleducada insistencia, para la ocasión. El único, tras su largo silencio y el primero de lo que habría de convertirse en una nueva y brillante y esplendorosa etapa de su poesía. El poema se llamó Cántico. Aquel fue el primer homenaje que recibe a Pablo de parte de un grupo de jóvenes poetas y artistas que, gracias a unas singulares circunstancias, habíamos tenido la oportunidad, la cercanía con su vida en Torremolinos, la amistad infinita de don Bernabé, el azar, como no, del destino de descubrir su obra y su persona. Pero no sería hasta cinco años más tarde, en el año 1976, cuando se publicó el fundamental libro del poeta y profesor Guillermo Carnero, el Grupo Cántico de Corva, un epistécio clave de la historia de la poesía española de Poguerra, cuando la revalorización y el redescubrimiento de aquellos poetas cordaveses, entre los cuales ya descollaba la obra de García Baena, comenzó a hacerse una realidad. Hago después un premenorizado recorrido por lo que esa recuperación del Grupo Cántico significó durante los años 70 y 80, en la que fue costoso que los profesores y los críticos, como he dicho al principio, tuvieran que recomponer un poco la historia de la poesía española de aquellos años, que ya estaba fijada incluso en los libros de textos y tuvieron que revisionarla, para darle un puesto que merecía no solo a Pablo, sino a todos los poetas de su grupo. Esto, yo afirmo también en este prólogo, que de alguna forma repercutió también en todos los poetas andaluces de aquel momento. Es verdad que la regularización del Grupo Cántico que hace el profesor Carnero, el poeta Guillermo Garnero, se hace desde una editorial madrileña y se hace cuando otro grupo de poetas, desde el año 1969, los llamados Novísimos, habían intentado hacer un corte en la poesía española, como que si del 27, hasta ellos no había habido nada y había que empezar con un lenguaje nuevo. Muchos estudios llegaron a comprender que efectivamente aquel fenómeno de los novísimos no era un fenómeno espontáneo y que muchos de ellos, de alguna forma, habían conocido ya la poesía de Cántico, que es un antecedente y cada vez se vio más claro un antecedente determinante de la poesía de Jim Ferrer, de Carnero y de tantos otros que se arrogaban en aquel momento el protagonismo de haber creado un nuevo lenguaje en la poesía española. Digo que en esos momentos la poesía andaluza quizás estaba de alguna forma menospreciada. El reconocimiento de Cántico favoreció que otra vez se volvieran los ojos hacia la poesía andaluza, que no había tenido en los años 50 y 60 el protagonismo, por ejemplo, que había tenido en la generación del 27, que es prácticamente toda andaluza. Es verdad que uno de los influjos benéficos que ha tenido el reconocimiento de Cántico y de Pablo García Baena ha sido que también se han vuelto los ojos a poeta, el propio Vicente Núñez, que aunque no pertenece al grupo cántico, sí es muy asimilable al grupo por la amistad que estuvo con ellos, pero también a los poetas del grupo malagueño de Caracola, Alfonso Canales, María Victoria Atencia, en fin, se volvió de nuevo la mirada al sur. Es otro de los reconocimientos que hay que hacer a este movimiento que hubo de reconocer la obra de Pablo. Hago después un recorrido por lo que fue el grupo cántico, las distintas etapas a las que ya ha hecho alusión Rafael Valestero, la revista, cómo se forma el grupo, que en realidad no fue ni un grupo literario, ni hicieron manifiestos, sino simplemente era un grupo de amigos que tenían intereses estéticos y humanos similares y que se unen y deciden hacer una revista. Esa revista se hace durante los años 47 a 49. Después quizás un poco decepcionados o cansados porque no tenía el eco que en aquella España de los años 40, todavía con las fricciones dolorosísimas de la guerra civil y las heridas abiertas, pues la poesía de cántico de cántico no tenía el eco que podía haber tenido en otras circunstancias. Entonces dejaron de hacerla. Vuelven a hacerla diez años después, casi diez años después, desde el 54 al 57. Cuando llegó ya después el reconocimiento, el momento de las reivindicaciones, de la recuperación del grupo y del regreso a la poesía de todos ellos, de las reediciones y de los nuevos libros, siempre fieles a su estética, pero abiertos a todo lo nuevo, el único que ha desaparecido es Ricardo Molina, que murió muy joven en 1968. Todos los demás se incorporan al mundo literario con mayor o menos fortuna y siempre frente a la reticencia de los poderes establecidos que no acabaron nunca de aceptar aquella revolución que había hecho cambiar el panorama de la poesía española contemporánea y había recolocado escalafones, valores y preeminencia de forma tan absoluta. En todo este tiempo, todos han llegado a la conclusión y al reconocimiento del absoluto protagonismo de la obra de García Baena entre las obras de todos los de su grupo de amigos, pero por su rigor, por su intensidad y por la riqueza de su verbo y por lo sintomático de las características que definen su poesía y que han llegado a convertirse en las propias señas de identidad de todo el grupo. Riqueza de lenguaje, vitalidad, sentimentalismo, lujo, decadencia, barroquismo, fantasía, paganismo, religiosidad. Y no es contradicción la incorporación de lo cotidiano e incluso del lenguaje de los nuevos medios de comunicación, sabiamente mezclados con lo fantástico, como en una impresionante secuencia cinematográfica. Unión, pero unión sin fisuras, sin extravagancias, en definitiva, de modernidad y tradición, de vida y de cultura. Todo ello convierte a la obra de Pablo García Baena en un singular viaje a la poesía. Desde el rumor oculto, su obra ha ido convirtiéndose en un proceso de perfeccionamiento, rigor y estilización sin saltos en el vacío. En Mientras cantan los pájaros, García Baena demostró su pericia en el manejo del versículo con un ritmo sostenido lleno de imágenes esplendorosas que acaban convirtiéndose en una auténtica exploración del sentimiento y la realidad. Así ocurre en el magnífico llanto de la hija de Gecté o en ese prodigioso poema que es la oda a Gregorio Prieto. Tras estos espectaculares despliegues de lenguaje e imaginación, Antiguo muchacho ya es un libro absolutamente maduro en el que García Baena ha encontrado por entero una voz propia y en los que profundiza en los temas de los libros anteriores. Descubrimiento del mundo, iniciación amorosa, pérdida de la inocencia, subversión de la moralidad emperante, pero siempre mediante una riqueza imaginativa y metafórica difícilmente equiparable a la de otros poetas de su propio grupo. Todo ello en un clima de decadentismo y lujo barroco con el que Pablo demuestra su dominio estilístico y la maestría de su verbo caudaloso y soberbio. En este libro, Pablo García Baena es ya el autor consumado de poemas como el que da título al libro O Galán o Amantes o el impresionante Casida. Junio es el libro de mayor belleza y de mayor optimismo y plenitud del poeta. Es un canto a la exaltación carnal del verano, a la belleza de los cuerpos, a la contemplación de las maravillas del mundo, a la plenitud al fin del amor. Aunque al final del libro las sombras de la muerte y de la fugacidad de la belleza y del amor aparezcan como fantasmas amenazantes, estos sentimientos de la fugacidad y de la malancolía, un rumor sereno y elegiaco ya había aparecido a lo largo de toda su obra anterior, pero es en Óleo su siguiente entrega poética donde cobra mayor protagonismo. Óleo es sin duda un libro amargo, nacido del desengaño amoroso y carnal, de cierto sentimiento de culpabilidad, de regreso a un sentimiento religioso en el que se pretende trascender los sentimientos agotados. Es un libro exéctico con poemas de un forzado retoricismo en el que hay también algunos de los mejores y más modernos y actuales poemas de Pablo como Día de la Ira o el emblemático Palacio del Cinematógrafo. Después de este libro García Baena no publicaría nada más, salvo una compilación antológica en 1971 y el libro de ocasión llamado Almoneda, que son doce viejos sonetos de ocasión, que no eran dos, eran trece, pero por la superstición se tituló así. En 1978, cuando se produce su auténtico regreso a la poesía, es con la publicación de Antes que el tiempo acabe, el libro que estuvo terminado en 1976, aunque diversos avatares retrasaron su publicación, significó su brillante regreso a la poesía. Para muchos de sus estudiosos es un libro más maduro y completo, más riguroso y el más depurado y austero hasta aquel momento. Dividido en cuatro partes, el amor, las ciudades, los poetas y Dios, que en realidad son cuatro temas fundamentales en la obra de Pablo, también es el libro más desolado y elegiaco de García Baena. El amor se presenta como destrucción, las ciudades como pretexto de la desolación vital y del paso arrasador del tiempo, los poetas el espejo en el que se mira y se reconoce, y Dios, en fin, como mirada última e inútil, que tampoco ofrece el consuelo buscado por el poeta, por escéptico y fatalista, acaba estoicamente haciendo su propia arrogativa por la serenidad como única y posible y humana actitud ante la muerte y los desastres del tiempo. El afianzamiento y una profundización en estos temas han ocupado las dos últimas entregas de Pablo García Baena, Fierles, Guirnaldas, Fugitivas y Los Campos Elíseos, con los que se ha demostrado ese protagonismo de su obra en el entorno de Cántico y en el paronama de la poesía española de finales del siglo XX. La pertenencia de Pablo García Baena al grupo y a la revista Cántico ya ha pasado a ser solo un apunte más de su biografía. El tiempo, con su despiadado sedazo, ha ido colocando a cada uno en su sitio y la obra de Pablo, liberada del peso de su propio grupo y de su estética común, ha ido creciendo y creciendo sola y personalísima, hasta situarse en ese plano superior como poeta mayor que es de la literatura española del siglo XX. Su obra, un auténtico monumento a la belleza, de ajustado, hermosísimo lenguaje bisensual, es al mismo tiempo el historial de un corazón ardiente que busca y se sorprende, que ama y que sufre, que duda y se inclina ante el paso del tiempo y de la desosegante llama de una vida entregada como pocas al fuego de la creación, a pesar de sus largos y esclarecedores, silencios editoriales. La obra de Pablo es breve, pero de una despiadada intensidad humana. Sus pocos pero imprescindibles libros contiene una de las aventuras poéticas más luminosas y auténticas de toda la poesía española. Su edad modernidad no ha ido nunca más allá ni un paso menos de lo necesario para nunca perder el hilo de la mejor tradición que viene del siglo de oro, de Góngora y la escuela cordobesa, que pasa por la generación del 27 y la asimilación de las vanguardias y la universidad que supuso para su grupo un hito en la lírica española. Hoy es un maestro insustituible de varias generaciones que así lo reconocen y lo celebran, al margen de reconocimientos oficiales que le han ido concediendo a lo largo de su más de 70 años dedicados a la poesía. La creación de un premio literario con su nombre, especialmente dedicado a los jóvenes, así lo prueba. Es emocionante comprobar cómo los poetas de las más jóvenes y nuevas generaciones recitan de memoria algunos de los emblemáticos poemas de Pablo, Palacio del Cinetógrafo, Junio, Viernes Santo, Antiguo Muchacho, Albanio, Bobby y hasta los de su último libro publicado, Los Campos, Elicio, Edad o He Dejado Las Puertas Entornadas. Los Campos, Elicio, su última entrega es un auténtico compiendo de sabiduría poética y vital y contiene algunas de las claves de la poesía paulina. Ese equilibrio delicadísimo entre meditación y canto, entre belleza y profundidad de concepto, entre verdad humana y lujo verbal visto ya desde la cima de quien ha iniciado el camino de regreso y desde la altura y experiencia de los años de quien sigue admirando la gloria de los cuerpos y también su fugacidad, el paso del tiempo y el goce de la dicha como aspiraciones del hombre que la realidad o el mundo se empeñan en contradecir. A lo largo de su obra, Pablo se ha paseado por los distintos lugares donde el azar de la existencia le ha llevado y en donde reflexiona siempre en el tono lejiaco, sereno y armonioso de sus versos sobre los eternos movedizos, perdón, sobre los serrenos movedizos de las tinieblas que el alma y el corazón humanos tienen que atravesar para encontrar al final las huellas por las que la experiencia le ha ido conduciendo. La contemplación de la belleza y el culto a la palabra han encontrado en Pablo la máxima contención para que el cántico no empañe las certeras proximarías del final de la existencia. Pablo es, ya solamente Pablo, el poeta que ha nombrado la dicha y el vértigo de la muerte en todo su esplendor. Por eso, su nombre es sinónimo de poesía pura, de poesía en estado de gracia. Esa música imprescindible que, como la del joven violonista de su poema es igual a la palabra almenada solo misterio y precisión.